¿Qué pedo banda? Yo soy Miguel Vlogs y bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a mostrar mi colección No se hasta cuantos pares necesitas tener para decir que ya tienes una colección de tenis Me gustaría mostrar los tenis que tengo actualmente Porque pues cada año como que va creciendo eso en mi Ese deseo de tener mas tenis y mas tenis y unos tenis mas padres Unos tenis mejores que los anteriores Aunque debo decir que los pares que tengo no son para nada como que lo mejor de lo mejor Les voy a enseñar los pares que tengo yo Y este video me gustaría hacerlo cada año como que mostrar los pares que pues agrego a mi colección se podría decir Entonces voy a empezar a mostrarle los pares que tengo Entonces pues vamos con los primeros Y yo creo que voy a empezar como que con lo mas tranquilo Ya digo no es como que tenga como que lo mas top de lo top Pero pues si tengo algunos pares que me gustan mucho a mi Y que pues para mi es una silueta padre Y no se me gusta Los voy a ir poniendo por aquí Y acá esta otra tanda Entonces Aquí tengo otros Pues yo creo que voy a empezar con estos Estos tenis me los mandaron del gabacho Me los mando una tia del gabacho Pues son unos nike Como color Es que no se Las mujeres se saben muchos colores Los hombres solo nos sabemos 10 colores Pero son estos nike Como guinda Son como color politécnico Para los que sean del poli me van a entender Y pues estos tenis Creo que ya tengo como 2 años De hecho con estos tengo una anécdota La vez que me los mando mi tia de Estados Unidos No se Creo que su hijo Mi primo los fue a comprar Y compro dos derechos Entonces pues cuando llego Pues yo los vi Y dije ah estan chidos Pero ya al momento de quererme los medir Fue como de Ah cabrón Eran dos derechos Entonces Pues los tuvimos que regresar por paquetería Y los volvieron a mandar Y ya tengo como que el par Vamos con los siguientes Que tengo estos de por acá Y estos son unos tenis de Pull&Bear Que Pues estan En mi opinión Me gustan bastante Son blancos Tienen aquí En la suela Como que estas franjas Y Pues nada Son unos tenis básicos Blancos Sencillos Baratos Que Los puedo usar Que no tengo ningún problema Con que no sean Nike o Adidas O ninguna de esas marcas Y pues me gustan Los siguientes tenis Los traigo aquí puestos Y es que Estos ya son guerreros Ya llevan Tiempo Pues Siendo Maltratados Ya llevan tiempo en batalla Estos son unos Nike Que compre en un outlet Que esta en Santa Fe Que siempre hay muy buenas ofertas Les recomiendo ir Son unos tenis básicos Blancos Que me gustan Por aquí tienen En la En esta parte Como rosita Se ve chido La Como se llama Esta cosa que va adentro Se me fue el nombre Es rosa también Estos ya son guerreros Ya Tengo como Yo creo que como un año y medio Con estos tenis Y pues son casi casi Los del diario Siempre me gusta tener un par así Como estos O como los que acabo de enseñar Que son de Pull&Bear Como que blancos Que son los que uso la mayoría de los días Y pues son los que Como que me gusta estar cambiando Constantemente Estos son unos tenis nuevos Que Me gustan bastante De hecho no los he estrenado Nike Air Max SC La neta Están super padres Tienen una silueta muy chida Un color wey chido también Es como que El sushi Es como Naranjita Como que combina Con la playera que traigo Aquí trae negrito Y son como Color hueso de aquí La suela blanca Por acá morado La verdad Están super padres Me gustan mucho Y no los he estrenado De hecho Estos tienen Un poco tiempo Que los compré Tiene Como tres días Que los compré Y pues la neta Me gustan mucho Aquí está el otro Y la neta Están super padres Ya digo No es lo más top Pero Pues Están chidos Entonces Me gustan Que de hecho No salieron nada caros Tenían el 40% De descuento Donde los conseguí Y pues eso está muy bien Agarrar cosas en descuento Porque En este mundo de los tenis Yo sé que hay Cosas super caras Ok Aquí tengo unos Nike Air Max 97 Estos los tengo ya Como de hace Tres o cuatro años De hecho Estos Tiene ya Tiempo que no los uso Y no sé Desde el momento En que los vi Me gustaron Porque Me acuerdo que Hubo una época Donde estaba Como que Muy de moda Esta silueta Y yo veía Que todos traían Como que los típicos Los blancos Entonces yo dije No pues Si los quiero Quiero unos que sean Diferentes Como que No Que no los traiga Alguien más Que sea difícil Que los traiga Alguien más Entonces Pues aquí están Siento que también Están padres Tienen lo suyo Pareciera como que Un color feo Pero tienen Tienen su toque Tienen su magia Únicos adidas Que tengo Creo Que estos son unos Young Young 96 Son estos adidas Blancos De hecho Estos me quedan Grandes Entonces Igual Por eso Como que Si los uso Pero Muy poco Cuando los uso Tengo que Usar plantilla Y pues eso No está chido Como que te queden Grandes los tenis Si no los uso De hecho Desde que los compré No los he lavado Porque pues no No es como que los Traiga Tanto en la guerra Saben Entonces Este Pues es un par bonito Desde que lo vi Me gustó De hecho Ese día iba Por unos Air Force One Pero Estos estaban en rebaja Y ya saben que Pues aquí Vamos a la paca Aquí ya son muchas cosas Entonces Todas las rebajas Son importantes Y son buenas Soy más como de Nike Quizás porque En la Nike A la que voy Siempre hay ofertas Yo creo que por eso Soy más de Nike Estoy seguro Que es por eso Estos son Unos como los Que les enseñé Pero Diferentes Y es que Estaban en ofertas Y las ofertas Son súper buenas Es este Un color Diferente Es como gris Y aquí azulito Acá azul Y pues lo negro De acá Es lo mismo Nike Air Max SC Yo sé que no son Los Air Max Más chidos Más top Pero no 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 lo pueden negar Que están padres Pero definitivamente Me gustan más Estos Creo que Creo que este par No sé Como que Un toque diferente Como que Los colores Que tiene aquí El moradito O azulado Que tiene aquí El naranjita El negro El hueso No sé Como que Me gusta más Estos fueron los primeros Jordan Que tuve Que de hecho Nada más Tengo dos Pero les tengo Mucho cariño De hecho Estos si Casi no los uso Y para que No soy experto Estos me quedan Media talla Más grande Porque Yo no sabía Que venían Un poco anchos Era la primera vez Que compraba Un par así Pues estos los uso Con una plantilla Que tengo De otros tenis Y pues no sé Me gustan bastante Tienen un color Bonito Un aranjoso Y no sé Están chidos Aquí tienen Gamusita No sé Son mis primeros Jordan Y estos si Les tengo Yo creo que Un cariño Especial Ya han estado En la guerra Y se pueden ver Pues prácticamente Como que Intactos ¿Saben? Nada más Pues las típicas Este Arrugas Que se le hacen Aquí Pero Pues básicamente Pues están como Nuevos La verdad Y me gustan Bastante Casi no los uso Porque pues Digo que les tengo Un cariño Especial De hecho Aquí tengo Un par Que pues no es Para nada Hard Se podría decir Son otros tenis De Pull&Bear Que de hecho Les hice un video Si valía la pena Comprar sneakers En Pull&Bear O en ese tipo De tiendas Y pues si vale la pena Siempre y cuando Pues la verdad No los uses Del diario Se ven bastante Pues enteros Este par de tenis Un poco sucio Porque pues si Casi no los uso Los uso más Cuando pues Voy de fiesta Fía una camisita O algo así Porque Parecen como unos zapatos Entonces Me gustan bastante Y pues los tengo En esta caja De Nike Pues no sé Este par Me costó Como 400 pesos Y vean La verdad Es que están enteros Me los he puesto Como unas 10 veces Yo creo Y pues ya Ya llevan guerra Pero Si han aguantado Pero porque No los traigo Del diario Yo sé que si Un par de ahí Lo usara Del diario Pues no me duraría Tanto Ahora vamos Con Estos Que son Unos Nike ¿Qué es esto? Nike Hort Legacy CNBS Estos Son unos tenis Que los conseguí En Mercado Libre Que tiene como que La página oficial De Nike Y estaban en oferta También De hecho salieron Muy baratos Y me gustan Bastante Porque no tenía Tenis negros Más que Los que les acabo De enseñar De Pull&Bear Y estos Y estos me gustan Bastante Estos Estos Los he usado Como dos veces Pero porque Estoy más acostumbrado A usar Como que Tenis Como más claritos Blancos Y no Así tanto Tan oscuros Pero siempre Hacen falta Como que Un parcito Oscuro Para Para un día ¿No? Entonces Este De hecho Estos son Como de tela Y se doble Aquí Y todo eso ¿No? Pero pues Me gustan Bastante No salieron Tan caros Y ya digo Solo los he usado Como Unas dos O tres veces Por mucho El siguiente par En la lista Son estos Jordan Son los segundos Jordan Uno que tengo Que me compre Perdonen Estos ya están sucios Estaba a punto De De lavarlos Y Pues decidí Hacer este Antes de lavarlos Porque si no No los iba Poder mostrar Es este Jordan Uno Mi Todo blanco Jordan Uno Mi Triple White O sea Que son Todos Blancos Y Con este Par Llevo Creo Que Un año Y medio Va para Dos años Quizá Y me gusta Bastante Este par Este Es de los Que más Uso Se puede Notar De hecho Este lo compre Después De los primeros Jordan Que les enseñé Y este Es el que Pues más Le doy uso Y pues igual No es como Que un color Wey Pues Super Chingón Son todos Blancos Pero pues ya Digo Uno agarra Lo que alcanza Lo que dejan En las tiendas Los revendedores Las personas Que consiguen Todos los pares Y no salieron Para nada Caros Salieron En Dos mil Cuatrocientos Los compre En la Invictus Que está En madero Y ya por último Pues están Estos Blazer Blancos De nuevo Con La palomita Naranja Me recuerdan Los Jordan No sé por qué Por el naranja Que tiene acá En la parte de atrás Y este par Llevo con él Medio año De hecho Estos me los regalaron En mi cumpleaños Y la verdad No sé Me he hecho Bastante fan De los tenis Como altos De botas Se podría decir Me gustan bastante Como que No sé Lucen más Y pues nada Este es el último par Que tengo La verdad Me gusta bastante De hecho Estos casi no los uso Me los he puesto Yo creo que Unas seis veces Por mucho Estos los encontré Como en Dos mil Doscientos Algo así Creo No salieron nada caros Y pues me gustan bastante Siento que se pueden Combinar muy chido Y pues nada Este es el último par Pues estos son Los pares que tengo Y pues nada Me gustaría Que pues ustedes En los comentarios Me dijeran Pues cuál Se les hace El par más chido Y pues que Espero les haya gustado Este video Espero el siguiente año Hacer un nuevo video Sobre esto Donde haya podido Agregar tal vez Un par de De sneakers más O tres pares No sé Obviamente a todos Nos gustaría tener Muchísimos tenis Pero pues a veces No se puede Entonces pues Nos vemos el siguiente año Volverá a hacer este video Y pues espero que Vaya creciendo un poco más Esta Esta mini colección Que tengo Y nada Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Los invito a que se suscriban A que dejen su like A que comenten Que par les gustó más Que par no les gusta Que silueta Es su favorita Y pues nada No se olviden De suscribirse Por favor Ayúdenme a llegar A los 500 suscriptores Esa es la meta Primero Y ya después Para los mil Ya veremos Como le haremos Y pues Me gustaría hacer un reto Cumplir algo Cuando llegue A los mil suscriptores Para que Pues no sé Sentir Sentir ese cambio ¿No? Entonces Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que a todos Les vaya muy bien Este año Que todos se puedan conseguir Esos papos Que tanto quieren Y nos vemos En un siguiente video Nos vemos El próximo amigo